Parece que ya está con nosotros nuestro querido invitado, así que le damos la cordial bienvenida de parte de todos los amigos de los 40, nuestro querido Lafauri. Perfecto. Bueno, pues Lafauri, hoy es un gusto tenerte por acá en otra oportunidad, ¿no? Porque si bien es cierto, te entrevistamos la primera vez, estábamos en pleno tiempo de pandemia, estabas con el tema incluso que te habías contagiado, dio positivo Lafauri en este COVID-19, pero que a la final ya está mucho mejor. Me imagino que ya estás por Colombia o te quedaste por Miami, Lafauri. Sí, bueno, ya estoy aquí en Colombia, pues digamos, después de todo ese rollo que tú cuentas, de que me dio COVID, de que estuve un tiempo encerrado, digamos, en Miami por el tema del cierre de aeropuertos, pude viajar a Colombia, tomé la decisión de venirme para acá, pues a estar también, no tan solo allá, estar aquí con la familia y poder trabajar. Yo trabajo la música, desde siempre la trabajo en Colombia, entonces, pues, estar al 100% para la música, para los fanáticos, para estar siempre ahí súper conectado, creando mucha música para llegar a esto que llegamos hoy, que fue en tiempo récord y fue una dinámica bien bonita cuando me cuesta olvidar. ¡Wow! Bueno, y todas las fanaticadas enamoradas, me imagino que con este nuevo y reciente, porque, bueno, escuchábamos Vacío, que era tu último lanzamiento, bueno, en este caso penúltimo, Vacío, que incluso tuvo la participación de Rocco y Blasti, otro de los artistas ecuatorianos de acá, del país, y bueno, ahora te vas con este nuevo lanzamiento, ¿no?, que tiene mucho romanticismo. Coméntame un poquito de ello, esto me imagino que ya lo escribiste dentro de este tiempo pandémico, ¿no es cierto? Sí, 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 como dices, pues, el año pasado tuvimos la oportunidad de presentar Vicio, que se dio para, digamos, ese remix con Rocco y Blasti, que fue a distancia, en este tiempo de pandemia, pero no fue muy bien, y bueno, ya aquí de nuevo en Colombia hicimos la dinámica, porque queríamos involucrar, o sea, no quería entrar al estudio solo con una idea, o digamos que trabajarla internamente, sino quería ser parte a toda la gente que me seguía, a todos los fanáticos, quería preguntarles qué querían escuchar, hacer la música más para ellos, ¿no?, no solamente llegarles a la sorpresa de, mira, este fue el tema nuevo, sino que desde el momento cero nos involucráramos, y así se fue dando, entonces hicimos dinámicas aquí en Instagram diciendo qué querían escuchar, que si querían escuchar para el corazón, para la rumba, para el despecho, diferentes cosas, y se fue dando, esto fue en enero, que volví de nuevo con Alejo Prías, aquí en La Gran Manzana, en el estudio que fue el productor, empezamos a estar muy pendientes y a jugar, a hacer interactuar con todos los fans, y llegamos a esto, querían algo para el corazón, algo para el sentimiento, entonces dijimos, listo, vamos con esta balada urbana, y se fue dando, se fue dando, y así llegó, en este tiempo récord, por lo que te digo, fue en enero empezamos la dinámica, entonces, mientras íbamos teniendo las respuestas de la gente y demás, íbamos armando este tema, después pudimos hacer el video, que fue un video más conceptual, no la típica historia de que te va narrando la canción, sino algo, queríamos hacer algo diferente, pero dinámico a la vez. Oye, claro, y muy acoplado ahora mismo al tiempo pandémico, le pude ver los fragmentos para el fragmento, en tono amarillo patito, que es lo que tú haces ahora, este nuevo lanzamiento con el micrófono, ahí es un diferente tipo de plano, me parece un plano medio, donde, bueno, ahí empieza a comentar toda la historia de, me cuesta olvidarte, y es realmente que todos los que estamos ahora, y la mayoría encerrados, muchos se han tenido que alejar, la pareja se ha quedado por otro país, y claro, le cuesta mucho olvidar, porque amor de lejos, pues felices los cuatro, es lo que dicen, y es complicado. Oye, Lafauri, y espero que estés preparado para una de las preguntas de acá del Boomerang, que son los cintapujos, donde te hacemos una pequeña pregunta al azar, no media loquilla. Claro, claro que sí. A ver. Veníamos preparados. Ah, ya, perfecto. Oye, bueno, si te ponen a elegir entre Becky G y Karol G, ¿con quién te quedas? Uy, con Karol. Mira tú, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, me disfruto, o sea, las dos son increíbles, pero a nivel musical, no sé, me disfruto un poquito más la de Karol, igualmente también conozco más la historia de Karol, trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con Lord Dui en las primeras producciones que hice en Medellín, y aunque él, pues, obviamente también seguí su carrera muchísimo, fue corista de Karol, y me parece que es una persona súper entregada, su trabajo muy talentosa y muy dedicada, entonces, en cambio, pues, Becky no la conozco, no he podido, no he tenido, digamos, esa experiencia de compartir con ella, entonces, por eso, pues, hoy escojo a Karol. Artista vecina, artista vecina con Karol, que también en un futuro puede llegar alguna colaboración, algún featuring. Totalmente. Bueno, la favorita, oye, estamos, no sé si tú has jugado alguna vez de chiquillo, de guambra, como le decimos acá en Quito, el piedra, papel o tijera. Sí, 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 claro. Mira, ¿te parece si te hago, hacemos un piedra, papel o tijera, y sí, bueno, es un reto, ¿no? Si es que yo pierdo, me haces un reto para las redes sociales, y si tú pierdes, pues, harías un reto para las redes sociales. ¿Qué opinas? Vale, de una. Vale, entonces, vamos a empezar. ¿Piedra, papel o tijera? Uno, dos, no, no, hasta el tres. Hasta el tres, hasta el tres. Hasta el tres, vale, va. ¿Piedra, papel o tijera? Un, dos, tres. ¡No! ¿Para qué te traje? Lo bueno es que yo, lo bueno es que yo, yo me imaginé que ibas a volver a sacarla. Así lo pensé, yo dije, si vuelvo a sacar esta, ya, ahí ya la tiene lista. ¡Wow! Yo ya tenía el reto. Bueno, la favorita, nos va a poner el reto aquí en el boomerang, tengo que cumplirlo. Puedes ponerme lo que sea. Me mandas a pintar el pelo, me lo pinto. Así como el tuyo, ¿no? Me mandas, no sé. Mejor dicho, me diste la idea. Me diste la idea. Vamos a ponerse el pelo así, mejor dicho, como él. Mira tú, bueno, me tocará, me tocará hablar con, con este Román Villa, de la Villa Barbería, que siempre está, pues, a la tente. Vamos a hablar con él, para ver si es que me lo puede, pues, ya dejar como la favorita. Lo subimos una fotito y cumplimos el reto. Mira, nada más me ha ganado. Muy bien, la favorita. Colombia tiene eso, ¿no? Colombia tiene esa, rapidez, inmediatez. Están ahí muy bien. Oye, muchas gracias a La Fauri por estar con nosotros. No lo olviden, el video ya tiene más de 79 mil views y en las redes sociales te encuentran como arroba lafaurioficial, pendientes, que escribe un poquito diferente, arroba lafaurioficial, ahí me encuentran, estamos en todas las plataformas, estamos también en todas las redes sociales para que se gocen esto y empiecen a vivir también el proceso de esta gira de medios que empieza a distancia, pero nos la vamos a gozar todos por aquí y pendientes, porque hay mucha música, muchas cosas bacanas. Mi querido La Fauri, lánzate una capelaza, un corito de tu nuevo lanzamiento Me Cuesta Olvidarte y con esto ya nos despedimos. Dice así. Te escuchamos. Hoy me cuesta olvidarte, pero más recordarte, perdona por llamarte otra vez, pero es que ahora vivo al revés. Por ahí va, para que se la gocen. Los dejo conectados con los 40. Acá suena lo más reciente, La Fauri. Mi querido amigo La Fauri, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Dímelo. Ese reto lo vamos a cumplir y ahí te mandaré el post. Vale, buenísimo, brutal. Un abrazo gigante desde acá, desde Ecuador, mi hermano. Igualmente, espero verte pronto por allá y poder compartir más música con ustedes. Ese es bacán, mi ñaño, un abrazo gigante. Ya nos vemos. Igual, que estén bien. Sigan conectados acá en el Boomerang. Bye, bye.